Según la información oficial proporcionada por la Policía Estatal Investigadora, dando a conocer los detalles de las víctimas y los detenidos del incendio en la colonia Pueblo Nuevo del pasado 6 de febrero, uno de los detenidos y el hombre que murió calcinado podrían ser hermanos. En el botletín de prensa menciona que Nicolás Pérez Pérez, alias El Nico, de 32 años de edad, quien era originario de Bellavista del Norte, frontera de Comalpa, Chiapas, como la persona que perdiera la vida por las quemaduras que le fueron provocadas al encender en fuego el colchón donde dormía. Mientras que Leobildo Pérez Pérez, de 28 años de edad, originario de frontera Comalpa, perteneciente al estado de Chiapas, es mencionado como uno de los dos responsables de prender el fuego al colchón, quien en compañía de otro sujeto fue ingresado al cerezo local para responder por el delito de homicidio calificado con premeditación, alevosía y traición, así como por lesiones, ya que un hombre terminó con quemaduras de tercer grado y segundo grado en partes superiores del cuerpo. Debido a los parecidos de los apellidos paternos y maternos, tanto de los lugares de origen, se presume que víctima y victimario podrían ser parientes, siendo la posibilidad más cercana la de hermanos. Si autoridades confirman el parentesco, el delito se puede agravar al detenido por ser familiar de la víctima. Carlos Remorales, para APSOM, TV Noticias.